Lo hiciste Porque viene fuerte la cosa Y como me comprometí a dar un poco de luz al respecto Eso mismo pienso hacer Más ahora que ya tenemos las dos versiones de la historia Todo empieza con este mensaje que recibe Varyon De un ex moderador de Pipe Pino Explica la situación anterior mencionada Y que estas actividades datan de más o menos entre el 2019 y el 2021 En este rango de años estamos hablando de que Pipe Pino tendría entre 16 y 18 años Pero 18 pasando el 19 de mayo del 2021 Que es la fecha de su cumpleaños Si bien hay mensajes que datan del 2021 Por lo poco que vi no encontré que los mismos fueran en fechas posteriores al 19 de mayo Por ende, al menos en principio hablamos de que esto ocurrió cuando Pipe tenía entre 16 y 17 años Esto igualmente el chabón lo confirma en su propio video Hago la aclaración de edad porque el ex moderador de Pipe Pino Dijo que en algún momento había cumplido los 18 cuando todavía ocurrían estas cosas Y al menos las fechas no condicen lo que comenta el chabón Así que por lo menos aclaro esto Pero retomando de nuevo Tanto Galera como Varyon al leer el mensaje deciden contactar con esta persona Y mantener una llamada De buenas a primeras se hacen algunas preguntas Si el chico se toma el tiempo de mostrar que realmente ha mantenido una relación cercana con Pipe Pino En calidad de moderador al menos Que es mi cuenta de Twitch, la misma que tengo en todos lados Este es el canal de Pipe Pino que he dicho Tengo el follow Sí Quiero a ver si puedo mostrar efectivamente Creo que si tocas en el chat En chat, es en chat Sí, 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 pero quería ver que tenga tipo Ah, quería mostrar que es el perfil real Claro Ah, bueno Lo se metió en varias polémicas Así que si es el perfil real Bien Me sorprendría si no es el real con 63.000 seguidores Pero tengo el modo Para no hacerla tan larga vamos a ir directamente ya Con el tema de las acusaciones Y lo que se le señala a Pipe Pino De las primeras cosas que se remarca en contra de Pipe Pino Es que se metía con un chico burlándose de los edits que le hacía foto Un amigo muy cercano de él Y la persona con el que Pipe jugaba a lo de ser hacker Según lo que cuenta Pipe Pino Y la misma que se metía en la cuenta de Pipe Pino Para postear las fotos de los nenes con síndrome de Down Y deformidades faciales Encima te mencionaron a vos Te mencionaron a vos 2020 2020 de la Galera 9 Una foto de un nene Bueno Lo que dije de los nenes Mandaba fotos, claro Con Se podría decir deformidades Sí Deformidades faciales Sí, también Y bueno, le quitaba las fotos Y mandaba, y mandaba, y mandaba Bastante cuestionable Este es un chico tal cual Le hacía también medio ciberbullying Esto Pipe Pino También lo aclara en su video Y se disculpa Más que nada Porque es la actitud de un pendejo Red Y ya está Último El tema del chico este Del que hacía tantos montajes Supuestamente burlándote de él y demás Ese no lo hacía yo los montajes Los hacía fotos Que era Otro moderador Que era un amigo de él Era un moderador de esos Que le hacía montajes al chico Y se reía Pero O sea, ¿os reíais del chico? ¿Le hacíais bullying o algo? A él personalmente no Porque creo que él no nos conoce ni siquiera Pero el chico le había hecho un edit con la cara Se burló de él Yo me burlé Me disculpo No tengo problema en admitirlo Tenía ese año Era un mogo Y me burlé del chico ese Sí, o sea Pero la movida es que Ustedes en ese grupo Que es un grupo privado Al fin y al cabo Os reíais del chico, ¿no? Por supuesto Lo teníais como un meme Y os reíais del chico No le llegaban al chico No, no, no El chico no sabía nada de nada Tampoco le voy a dar muchas vueltas Porque si ya se disculpó Es al pedo seguir dándole bombo Respecto a lo del chico Del que se burlaban Pipe aclaró que Los edits Solo los hacía su amigo Foto Pero Admite haber participado En cierta manera En las burlas Y pide perdón al respecto Esta situación Puede tener Una repercusión legal Y Principalmente Yo pienso al menos Que más para Foto Que para Pipe Pino Si la ley considera Que esto entra En lo que sería El acoso Podría caerle una demanda Por daños y perjuicios Pipe Pino en ese caso Estaría como cómplice Por haber En cierto modo Participado en eso Y no haberlo impedido Pero dudo mucho Que lo denuncien Al respecto Sinceramente Más que nada Porque Por suerte No se sabe nada A nivel público O al menos La identidad del chico En cuestión Ni nada Parte positiva de esto Que Pipe Pino Se haya disculpado Y reconociera igualmente Que esto ocurrió Esto es un punto a favor Y es un buen atenuante Sobre el tema Pero dudo mucho Que pase igualmente A mayores Aún así Pueden haber implicaciones Legales al respecto No se puede pasar esto Por alto tampoco Porque no corresponde Con el tema De lo de Nemo Es exactamente lo mismo Que el caso anterior De la nada a veces O sea Bo No Que pasa boludo No O sea Por ende Aplicaría la misma respuesta Pedir disculpas Si no querés comerte Una demanda Por daños y perjuicios Que de hecho Lo terminó También haciendo Lo reconoció Y se disculpó Adolescentes edgy De mierda Mandando pelotudeces Repito No me quiero justificar Con eso Y no está bien Burlarse de alguien Ni fomentar el acoso Hacia ninguna figura pública Hay otra cuestión Que considero Que es importante Aclarar Antes de que se siga Desinformando al respecto El tema de enviar Contenido de índole sexual Explícito Entre ellos El frame del video Sin censura De la tubula de Town Entra En el delito De corrupción De menores Y le sorprenderá Pero Si Entra En el delito Y si Ya sé que es de tremendo pajero Compartir eso Y que mandarlo en el servidor Con tus amigos Es asqueroso Pero al yo ser un menor de edad No me pueden acusar De corromper menores Ni haber Si 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 Te pueden acusar De corromper menores Chabón ¿Quién te explicó la ley? ¿Quién te explicó la ley? Si Corrompés menores Siendo menor de edad No tenés la misma carga legal Chabón Hay gente Que habla de leyes Sin saber de leyes Si Es corrupción de menores Pipe Pino Si No podés corromper de menores Que no están corruptos Si Así funciona la ley Vos no podés ser corrompido Porque ya estás corrupto Porque vos Oseguí lo comparte Los que no están corruptos Si los podés corromper Padre Así funciona la palabra corrupción Pero antes de que Se tiren de cabeza A tratarlo A Pipe Pino De corruptor de menores Les aconsejo que Cierren la boca Y presten atención A lo que voy a decir Estos son los escenarios En los que podría ocurrir El delito anterior mencionado Si bien El código penal Dice que este delito Aplica para un mayor de edad Un menor puede caer En cometerlo Con otros menores de edad Es decir No importa que seas menor El delito Lo estarías cometiendo Igual Si se da el caso Y se demuestra Que realmente ocurrió El delito El delito aplica igual Pero a quien metería En problemas Más al cometerlo Es a sus tutores legales O sea A sus padres O a cualquier adulto Que en ese momento Esté a cargo Justamente De Pipe Pino Que a vos No se te pueda condenar Por ser menor de edad No significa Que el delito No exista Hay que tener Mucho cuidado Con estas cosas Porque la ley Es muy dura Con estas situaciones Muchachos Tengan mucho cuidado Con las cosas que dicen Hago una pausa En este frame Ya que durante la llamada Y al estar el moderador Scrolleando rápidamente No nos percatamos De dos fotos Que Pipe Pino envía Al grupo de moderadores En las cuales filtra Los pechos de una chica Sinceramente No se bajo que contexto Lo hizo Pero teniendo en cuenta Que envió estas fotos Barra nudes A un grupo de jóvenes De entre 13 y 15 años Deja mucho que pensar Sobre todo Cuando fue este mismo Quien criticó Varias veces a galera Por la supuesta filtración Del gif De los pechos De su funadora Así que perdón Por tener que pausar En este momento Pero es un detalle Que no podía pasar por alto Y respecto a esta foto Galera menciona Que las dos fotos Eran de una chica Menor de edad O que en apariencia Al menos Lucía demasiado joven No lo afirma Pero lo plantea Como algo muy probable Y ahora editando Me percaté Que hay dos capturas De pantalla De un whatsapp Que presuntamente Sería Pipe Pino Donde claramente Se ven dos fotos De los pechos descubiertos De una presunta chica Muy pero muy joven Es decir Pipe Pino Presuntamente Estaría filtrando nudes Porque son dos capturas Evidentemente De un mismo teléfono Y también se puede notar Que es de la misma chica Que como les dije anteriormente Se nota que es muy 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 joven La versión de Pipe Pino Es que las capturas Estas Son dos fotos Sacadas de internet Les cuento que esa No es una imagen Filtrada ni nada Es una imagen Portográfica Sacada de Google Y la mujer Era mayor de edad No sé de dónde sacan Que parece menor Es que ni siquiera Se le veía la cara En la foto También añado Que varios del grupo Estaban mandando imágenes Random del estilo Principalmente fotos curseadas Pues ese era el humor De mierda que manejábamos Y yo envié esa random Y la del escote Que me encontré por internet No debía hacerlo Ya que éramos Yo incluyéndome Menores en el chat Todos los miembros del grupo Lo éramos Y estábamos en confianza Hasta el mismo pan Lo dice en el video Él tenía 15 años Y el resto tenían edades Que rondaban esos números Ya sea 14 o 17 Que en ningún momento Recibió las mismas Y que por consiguiente Este no sería Tampoco su whatsapp Acá ya sería La versión de uno Contra la del otro Si las nudes Las hubiera recibido Pibe Pino Y las filtró Es una violación A la intimidad Y encima también Delito de corrupción De menores Por exponer esas fotos A menores de edad Pero si la sacó De internet Igualmente estaría Exponiendo a menores De edad A un contenido sensible Aplicaría el delito Anterior mencionado Nuevamente Si se cumplen Las condiciones Anteriores mencionadas Aclaro eso Para que no Calumnien Ni injurien a nadie Haciendo una corrección También a lo que dijo Galera Que la apariencia De la chica Quizás sea De alguien joven Habría que específicamente Ver dos elementos La edad de la piba De la foto Y el origen De la misma Pero hasta ahora Ambas cosas son desconocidas Yo al menos No tengo ninguna Información Sobre ni el origen De la foto Ni quién es la piba Ni la edad de la piba No sé nada Al respecto de eso Ahora vamos al punto Más importante de todos El más peliagudo Y el que muchos opinan Que es el más peligroso Por obvias razones La foto de las dos niñas Ah sí Ves Alejandro Ah bueno Acá estamos en un terreno Las fotos del delito Este es un terreno turbio Acá vamos a ver Cómo censuramos Porque lamentablemente O sea si tapamos todo Pueden decir que estamos mintiendo Estamos inventando Claramente cuando te topás De buenas a primeras Con algo así Es muy difícil No entrar en shock Varian antes de todo Hizo una aclaración Al respecto de esto Que cabe explicar bien Hago otra pausa Muy importante Para aclarar Que tanto Galera Como yo No sabíamos exactamente Con qué nos íbamos a encontrar Y estas fotos Que en un momento Va a describir El moderador de Pipe Pino Nos tomaron por sorpresa Y desprevenidos Sé que es algo Totalmente asqueroso Y repugnante Pero es necesario Que esto salga a la luz Puesto que si no incluíamos Este fragmento en el video Quedaríamos como cómplices De este acto Totalmente desagradable Y repudiable Acá ahora le voy a hacer Una corrección a Varian Porque cometió un error Que pudo bien Haber sido solamente Confundir términos O que por los nervios De la situación Le jugaron una mala pasada El saber que una persona Está cometiendo un ilícito Y vos no haces nada al respecto O incluso Intentás justificarlo U ocultarlo Es lo que se conoce Como delito de encubrimiento Para vos ser cómplice Del delito Tenés que participar De forma activa en esto Por ejemplo Compartiendo dicha foto Al haberla recibido Por parte de Pipe Pino O Descargar vos la foto Y después Pasársela a Pipe Pino Para la que la distribuya Ahí por ejemplo Estarías siendo cómplice Pero pasemos a la descripción De la foto en cuestión Porque es importante Juan, ¿nos podés explicar Con tus palabras Explícitamente qué es? Sí, veo dos nenas chicas De no sé cuánto Pero deben tener No más de 6, 7 años Desnudas Cubriéndose en el agua Cubriéndose Los pechos mutuamente Acá hay una pequeña Discrepancia Porque de hecho La descripción Que da Pipe Pino Es distinta A la que da El ex moderador De antemano Aclaro que lo que sale En esa imagen No es sepen Y se ve ningún desnudo Ni nada por el estilo Esa cuenta Pertenece a una madre La cual compartió Esa foto en su cuenta Y a nosotros Cuando la vimos Nos pareció Fuera de lugar Y que si bien No es sepen Y una imagen Sexualmente explícita Es bastante peligroso El subir fotografías Así de delicadas Y más de tus hijas Acá les tengo que ser Completamente sinceros Muchachos Ustedes no tienen Ni idea De lo complicado Que fue averiguar esto Más para alguien Que no es Ni policía Ni abogado Ni fiscal Ni perito Ni juez Pero finalmente Conseguí La respuesta A esto Acá claramente Me tuvo que echar Una mano Estracoff cero En calidad de policía Porque si no Para mí Hubiese sido imposible Llegar a una buena conclusión Sin cagarla en el camino Y por qué hago esta aclaración Porque el caso de Pipe Pino Es tan particular Que fue muy complicado Analizarlo Y por eso No lo juzgo Si muchos de ustedes No están del todo seguros De lo que pasa acá Incluso Esto Metiendo en el saco También al propio Pipe Pino Porque es muy complejo Pero antes de eso Primero recordemos La explicación Que dio Pipe Pino Porque es muy importante De antemano Aclaro que lo que sale En esa imagen No es sepen Y se ve ningún desnudo Ni nada por el estilo Esa cuenta Pertenece a una madre La cual compartió Esa foto en su cuenta Y a nosotros Cuando la vimos Nos pareció fuera de lugar Y que si bien No es sepen Y una imagen Sexualmente explícita Es bastante peligroso El subir fotografías Así de delicadas Y más de tus hijas Vamos por partes Según lo que vos comentás Pipe Pino La foto No la pasás Con una intencionalidad Mórbida Sino para comentar Con tus amigos Lo enfermizo que es Que una madre Publique Esa foto en Instagram A sabiendas Que cualquiera Puede acceder A ellas Y guardarlas Para fines Obviamente No cristianos En eso Yo creo que podemos Estar todos Perfectamente de acuerdo Yo ahí Te banco en eso Y justamente porque De cara a la ley Puede representar Un problema A ver si Lo que define CP O lo que es La porcentaje infantil En lo que es la argentina Define que tiene que ser Algo de carácter explícito Pero ahí nos tenemos que meter En jurisprudencia Que defina Qué es lo explícito Si se refiere a una relación sexual O si se refiere Así de desnudos Totales Y o parciales También De ser así Si entra en esta última definición Es complicadísimo el asunto Estaríamos hablando Como De ser así Supongamos De que la justicia Lo tome Hipotéticamente hablando Con la definición De que Desnudos Parciales Y totales cuentan Tomando en conocimiento Que Pipe Pino sabía Que la imagen estaba mal Tomando en consideración Hipotéticamente Que no tiene link esto Sino que es descargado De su computadora Y compartiéndolo Repetidas oportunidades Con otros menores de edad Podemos estar hablando Hipotéticamente hablando O sea Dando en lo que es Suposición de que Todos estos elementos Sean así O sea Adjudicando que esto sea así Podríamos estar hablando Tranquilamente Tenencia y distribución De porcentaje infantil Porque la porcentaje infantil No viene solamente Del elemento que se crea Sino también de la persona Que la distribuye Con qué fines Por eso vuelvo a hablar Del tema de El quilombo que fue Instagram En el 2022 Y 2023 Referente A la seguridad De Instagram Que había gente Que se metía En perfiles de padres Para justamente Sacar fotos de niños Y meterlos en todo el mercado De lo que es la porcentaje infantil Esas fotos Aclaremos Ahora entienden Por qué les decía Que era tan complicado Analizar esta situación Muchachos Como bien decía Strachoff La cosa es muy delicada Claramente Esto igual Lo manejamos Desde un punto De vista hipotético Porque al final Se tiene que hacer Todo el procedimiento Legal correspondiente Para que se determine Si realmente Lo de Pipe Pino Se puede considerar Como tenencia Y distribución De CP Esto lo aclaro Porque ya me estoy Viendo venir A un montón De forros Que van a querer Usar esta información De manera maliciosa O malintencionada No Hasta que la justicia No lo determine No podemos afirmar Feacientemente Que lo de Pipe Pino Sea así No nos corresponde Dicho esto Vamos a ir A algunas conclusiones Y algunos elementos Que no respondí De forma rápida Respecto de la corrupción De menores Y la verdad Es que ahí Papi La cagaste Banco que hayas sido Honesto Y que te dieras cuenta De que Está mal Lo que hiciste Pero el tema está En que Lo más inteligente Hubiera sido Decir algo como No Al pasar por No corrompía a nadie Porque ellos eran Tan cochinos En ese aspecto Como lo era yo Ponele que ahí Tendrías un punto lógico De hecho A pesar de que sea Medio raro Decirlo claramente Pero Tiene más sentido Decir eso Para salvarte En todo caso De ese delito El tema de decir Que lo de tu funa Es una bomba de humo Por lo de Axel Dea De parte de Galera Y de Varyon Incluso si esto fuera así El problema está En que No cambia el hecho De que lo que se expone En tu funa Es verdad Y menos Cuando vos mismo Reconociste Prácticamente Todo lo que se vio En ese grupo Francamente En tu respuesta Hay honor En la honestidad De tus palabras Pero al reconocer La realidad Y confirmar La veracidad De lo que hiciste En ese grupo Fácilmente pudiste Comprometerte seriamente A nivel legal Papu Son cosas que no se puede Lamentablemente Pasar por alto Y ojo eh Que tampoco estoy diciendo esto Con ínfulas de ataque Ni nada por el estilo Lo que menos me interesa Es joder A nadie Pero claramente Hiciste muchas cosas mal Papu Eso es una realidad Y sigo manteniendo Mi propuesta En pie Sabes que si necesitas Formarte legalmente Ante cualquier cosa Podés hacerlo Escribiéndome a mi O escribiéndole a Estrakoff incluso Más que nada Estrakoff Porque él es el policía Y esto no solamente Lo digo por pipepino Sino que literalmente Para cualquier persona Yo no soy un justiciero Muchachos Pero tampoco soy El verdugo de nadie Trato de ser Lo más justo Y legal posible Con todo el mundo Por eso Es que justamente En ningún momento Le falté el respeto A nadie En este video Porque siento que No corresponde Más que nada Por la delicadeza De la situación Ten estas cosas En consideración Para no cometer El día de mañana Los mismos errores Del pasado Como creadores De contenido Tenemos cierta responsabilidad Al momento de hacer Y decir ciertas cuestiones Y más en tu caso Que sos alguien Tan masivo En calidad de seguidores Manejate con mucho más Cuidado y cautela A partir de ahora Al momento de decir Y hacer ciertas cosas Informate legalmente Antes de decir Y hacer ciertas cosas Y te aseguro Que así Te vas a ahorrar Una banda de problemas Y encima Vas a tener mejores herramientas Para defenderte De los que te atacan Y esto mismo Que le digo a pipepino Va para cualquier Creador de contenido Sea grande Mediano O pequeño Pido perdón Si se me pasaron Elementos para comentar Si se hizo el video Quizás muy largo Y más allá de todo No sigan La bola de nieve De atacar A pipepino Gratuitamente Porque les recuerdo Que atacar En masa A una persona Es también delito No sean estúpidos Y compórtense Síganme en twitter Síganme en instagram Y les envío a todos Un gran y cordial saludo Y nos estaremos viendo En mi próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!